Vamos ahí, venga, ahí, vamos, vamos a grabar el piñazo de Ali, vamos que consume batería, eh, qué miedo tiene, tiene más miedo que vergüenza, sí, sí, espérate que pase esta chica... Va a pillar cachito, atención que va a pillar cachito, va a pillar agua, ahí ahí ahí, ¡ay, ay, ay! ¡Puta madre!